Buen día, agradecemos mucho que nos hayan invitado a participar en este Conciencias y lamentamos no estar en persona, pero enviamos esta presentación que Alejandro y yo hemos hecho y que nos ha ayudado mucho a discutir y reflexionar sobre un aspecto de la esencia en México que nos preocupa y que nos parece importante. Tiene que ver con lo que vemos en esta imagen aquí, que es cómo en diferentes ámbitos del trabajo científico se utilizan materiales y equipos con diferentes grados de sofisticación. Entonces, vemos por ejemplo, aquí a la izquierda, un laboratorio de física, en particular de óptica, en donde hay láseres, hay equipo hecho de acero que sostiene distintas piezas ópticas, lentes, espejos. Hay una mesa, que es esta mesa de aquí, que permite amortiguar las vibraciones para hacer ese trabajo muy preciso. En este laboratorio, que es más un laboratorio de biología, hay otro tipo de equipos y de insumos que se utilizan para poder llevar a cabo diferentes tipos de experimentos, al igual que en laboratorios e instalaciones de cómputo, en las que se utiliza otro tipo de materiales y equipos. En el trabajo de campo, como vemos aquí, también se pueden utilizar diferentes materiales para, por ejemplo, ver pH, temperatura, humedad o diferentes aspectos variables ambientales que queremos tomar de manera precisa y confiable. También, como parte del quehacer científico, se revisan constantemente artículos y publicaciones científicas, como esta que ilustramos aquí, para las cuales también es necesario desarrollar medios de comunicación y cierto tipo de tecnología que permitan difundir ampliamente estos artículos que se ven aquí. Entonces, algo que nosotros hemos notado respecto a todos estos materiales y equipos que vemos en esta imagen, es que todos los aparatos y materiales que vemos ahí son, o casi todos, son fabricados y vendidos por unas cuantas empresas en el mundo. Y en general, vamos a hablar de estos equipos y materiales como las bases técnicas y de comunicación, también cuando hablemos de los artículos científicos, como el tema principal de esta participación. Y con estas bases técnicas y de comunicación, nos referimos a insumos, materiales, instrumental, equipo, software de cómputo, literatura, pero también a la capacidad de usar y reparar equipos, diversos equipos y materiales. Y algo que nosotros vemos respecto a estas bases técnicas, o que llamamos estas bases técnicas y de comunicación, es que hay una gran dependencia de insumos externos que son casi siempre importados por los laboratorios en los que nosotros y muchos otros colegas trabajamos. Y vemos que esta dependencia suele darse por sentado, como si así ya siempre hubieran sido o así fueran las cosas. Y creemos que cabe preguntarse si los estadounidenses o los alemanes o los japoneses que producen, que fabrican estos equipos, son intrínsecamente más capaces de hacer este tipo de instrumentos, o si, por otra parte, generosamente lo hacen para todo el mundo, para la ciencia de todo el mundo. Por otra parte, también creemos que cabe preguntarse qué implicaciones tiene el que se haga más barato, por ejemplo, en China o en Corea, algunos otros equipos o algunas técnicas, y qué implicaciones tiene también en la vida de los obreros que los hacen, del medio ambiente, de la distribución equitativa, de los beneficios de la ciencia. Vemos también que a veces esta dependencia de la que hablamos, en el sentido de que aquí en México, en los laboratorios en los que conocemos, no se generan estos equipos, estos materiales, incluso no se entiende cómo se producen, tiende a minimizarse esta dependencia a favor de un pragmatismo y de optar por lo más barato. No importa cómo, pero hay que hacer cierto estudio, cierta investigación y publicarla. Y los esfuerzos que van para, o que están orientados a revertir esta situación, suelen estar siempre a contracorriente. Pero creemos que estas bases materiales y estas bases técnicas y de comunicación son muy importantes, y que es importante ponernos a pensar en términos de esta dependencia que mencionamos. Entonces, ¿para qué requerimos de estas bases? Pues pensamos que nos permiten no solo resolver problemas prácticos en lo inmediato, sino también nos permiten plantear problemas y plantear posibles respuestas solamente por tener acceso y por entender el funcionamiento detallado de los diferentes equipos que se utilizan. También nos permiten, nos permite a quien tiene estas bases, modificarlas y adaptarlas para nuevas preguntas, para nuevos problemas. Es importante notar que la historia de innovaciones teóricas, muy importantes en la ciencia, ha estado acompañada también de innovaciones técnicas o instrumentales que permiten abrir nuevas perspectivas. Y pareciera que la distinción entre técnica y ciencia es más bien una distinción borrosa y reciente, y que al mantenerla o reproducirla, estamos perdiéndonos de todo un proceso creativo y de toda una serie de posibilidades. Pensamos que es un poco como comparar el comprar un cuadro, un cuadro de una pintura de arte, una obra de arte, con pintar un cuadro, uno mismo. Pensamos también que esta dependencia y esta incapacidad de generar, de avanzar en la parte técnica por nosotros mismos, genera esta incomprensión, una incomprensión de los métodos, una incapacidad para crear nuevas técnicas, nuevos métodos, y una desvalorización de lo que esto implica. Nos parece que no se le da suficiente importancia a la parte o a los aspectos del desarrollo técnico en la investigación científica. Hay una separación en muchas de las universidades que conocemos entre técnicos e investigadores, y los técnicos están generalmente subordinados o asociados a un investigador que decide o que tiene el mayor poder de decisión en un laboratorio, pero no hay frecuentemente una figura de técnico investigador. También vemos una diferencia o una separación entre universidades técnicas y no técnicas que además frecuentemente está atravesada en México por una separación de clases y una diferencia en general entre práctica y teoría. Por otra parte, aunque se ha impulsado a partir de un discurso de avance científico y desarrollo de la ciencia en México, se ha impulsado el establecimiento de grandes laboratorios con capacidades técnicas muy importantes, vemos que muchas veces esto corresponde únicamente a establecer o instalar equipos muy costosos y especializados y operarlos, pero no necesariamente comprenderlos, fabricarlos, repararlos o adaptarlos para nuestras propias necesidades. Y respecto a esto y la importancia en la interacción de la teoría y la técnica en el desarrollo de la ciencia, quisiéramos retomar una cita de Pablo González Casanova que dice lo siguiente, abro comillas, Tecnosiencia es un término que denota la ciencia que se hace con la técnica y la técnica que se hace con la ciencia por los investigadores y que son a vez técnicos y científicos o científicos y técnicos y que trabajan en los más distintos niveles de abstracción y concreción, tomando en cuenta sus mismos o parecidos métodos de plantear o resolver problemas. La tecnociencia corresponde al trabajo interdisciplinario por excelencia. Cierro la, termina la cita. Y es esta noción de interdisciplina, de trabajo científico interdisciplinario e integral, la que nos gustaría reivindicar. Cabe mencionar que más que un análisis teórico o muy general, lo que nosotros estamos tratando de aportar aquí es retomar y revisar algunas inquietudes, algunos casos, experiencias propias, cercanas o que conocemos, que pensamos pueden ayudarnos a ver qué necesitaríamos desarrollar como comunidad o comunidades científicas para poder hacer una ciencia propia y transformadora. No vamos a hablar de la técnica y la tecnología en el ámbito industrial, que muchas veces ha estado asociada al llamado progreso, desarrollo capitalista, sino más bien a técnicas, por lo pronto, solamente asociadas a las necesidades del proceso de generación del conocimiento científico. Para ello, vamos a presentar algunos ejemplos basados en nuestra propia experiencia o en experiencias que conocemos, con el objetivo de visibilizar la problemática en torno al desarrollo de las bases técnicas en nuestros campos de estudio e instituciones y de inspirar nuevas formas de generar estas bases técnicas. Entonces, el primer ejemplo que queríamos comentar y compartir con ustedes es el de unos postes y unos más traces. Los postes a los que nos vamos a referir son estas piezas de aquí, son unas piezas de acero inoxidable que sirven para sostener y montar instrumentos ópticos en una gran diversidad de laboratorios de investigación. En este caso, este poste está sujetando una lente, este poste de acá está sujetando un espejo y sirven para hacer trabajo de precisión en distintos ámbitos de la física. Aunque parece muy simple, la fabricación de estos postes requiere cumplir con criterios muy rigurosos, por ejemplo, asociados a tener poca variación en sus medidas, ser durables, ser compatibles con otras piezas, y para elaborarlos se requiere un trabajo meticuloso, se requieren instrumentos y de capacidades especializadas. Estos postes nosotros podemos comprarlos por aproximadamente 100 dólares en Estados Unidos, se pueden pedir desde aquí para que los se traigan de Estados Unidos, o pueden fabricarse en talleres universitarios como el que se muestra aquí. El Instituto de Física del UNAM, por ejemplo, tiene un taller en donde se pueden fabricar este tipo de postes. Sin embargo, ante la posibilidad de fabricarlos en los talleres universitarios, ha surgido la pregunta en nuestra comunidad de si no es más caro esto que comprarlos fuera, y de si realmente vale la pena dedicar los recursos de estos talleres a la elaboración de postes como estos. Cabe mencionar que estos postes se utilizan por cientos en institutos como el Instituto de Física del UNAM. Nosotros, ante esta inquietud, nos preguntamos ¿cuál es el costo real de elaborarlos aquí o de comprarlos fuera? ¿Y cómo cambia este costo entre el momento actual y dentro de 10 años, por ejemplo? Si se elaboraran aquí constantemente. Y creemos que este costo debe considerar no solamente los costos asociados al tipo de cambio, la importación, los tiempos de importación, los costos administrativos, sino también el tipo de empleo que implica cada caso, cada forma de adquirir los postes, el aprendizaje y las nuevas posibilidades que se abren al saber hacerlos y cuando se fabrican en un lugar o en otro. En todo caso, también nos preguntamos si es más barato comprarlos fuera, ¿por qué es que es más barato si en México se extrae muchísimo del hierro con el que se hace el acero del mundo? ¿Y si queremos sostener esta situación? Un caso similar al de los postes es el de los matraces con nariz que se presentan aquí abajo. Estos se usan en laboratorios de microbiología para cultivar bacterias y poder medir la densidad de las poblaciones de bacterias. Y de manera similar a lo que les platicábamos, si nosotros queremos comprar este tipo de matraces en México, habría que pagar cerca de 4 mil pesos por cada uno, contando los gastos de importación y el costo, que es de cerca de 4 mil pesos en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente nos enteramos que se pueden fabricar en un taller universitario de la Facultad de Química de la UNAM, un taller de vidrio soplado, y que resulta cerca de 10 veces más barato que importarlos. Y todos los que encontramos fuera de este taller de vidrio eran importados. En ambos casos, podemos plantearnos esta situación, podemos plantearnos esta disyuntiva de si comprarnos fuera o hacerlos aquí, porque existen talleres creados hace décadas con equipo y gente capaz de aproximarse de forma creativa a estos problemas. También, sobre ambos casos, aprendemos o podemos especular que habrá veces que de manera inmediata sea más barato importar los instrumentos, como no sabemos, quizás sea así en los postes. Pero hay que pensar no solo en estos casos aislados, sino en qué pasa si esto se hace en una práctica común. En contraste con este tipo de equipos y de materiales o técnicas que resultan muy costosos, sobre todo si se importan, queríamos retomar el ejemplo de una técnica científica accesible y que incluso puede elaborarse localmente. Por ejemplo, aquí están colgados estos papelitos de los que voy a hablar en una oficina que no tienen ninguna ninguna característica especial para poder tener esos papelitos ahí. Y son estas cromatografías en papel. La cromatografía es un método de separación de una sustancia compleja que, en este caso, permite visualizar de forma cualitativa algunas propiedades relacionadas con la calidad del suelo. Lo que se hace en esta técnica es tomar una muestra de suelo, disolverla y después ponerla a correr en un papel filtro, de manera que se generan estos patrones en donde en cada región de esta cromatografía podemos ver diferentes aspectos del suelo. Y en general, la cromatografía nos puede hablar sobre la calidad de un suelo, por ejemplo, a través del contenido de materia orgánica, la actividad de microorganismos, la disponibilidad de ciertos nutrientes, etc. Esta técnica puede elaborarse, como mencionaba, en laboratorios casi domésticos por cerca de 40 a 50 pesos cada uno. Y es tan accesible y tan útil para dar seguimiento a las prácticas agrícolas que han sido adoptadas por movimientos como el movimiento de los sin tierra en Brasil para monitorear o dar seguimiento a su trabajo en las tierras recuperadas. Aquí vemos, por ejemplo, que la imagen de estas cromatografías en papel es muy distinta en suelos similares dependiendo del manejo que estos suelos han tenido. Si hay una reincorporación de materia orgánica, por ejemplo, las cromatografías tienden a verse más como esta de la izquierda, mientras que si hay un uso más intensivo suelen verse como el de la derecha. Es importante mencionar que estas cromatografías han sido sumamente utilizadas como una técnica apropiada y desarrollada entre científicos y campesinos en el ámbito de la agroecología. La agroecología tiene una historia larga pero vamos a hablar un poco solamente del caso cubano como un caso me parece inspirador en términos de generar una tecnología y métodos y prácticas propias. En Cuba después de la caída del bloque soviético se generó un escenario pospetróleo en el que la dependencia de insumos agrícolas del extranjero se visibilizó y agravó la situación del periodo especial llevando a una escasez en la disponibilidad de alimentos. Como respuesta a esta situación y retomando parte también del conocimiento campesino que había en la isla se desarrolló un conocimiento técnico y científico en muchos niveles de abstracción y concreción en manos de universitarios cooperativistas campesinos técnicos acompañantes de las cooperativas etc. Estas prácticas agroecológicas que incluyen por ejemplo las cromatografías que mencionamos antes se han desarrollado en el ámbito urbano y suburbano y también en el ámbito rural e implican técnicas que van desde la conservación de semillas hasta técnicas de monitoreo un poco más elaboradas como las que mencionábamos con las cromatografías además esta producción agroecológica en Cuba da lugar a alimentos más sanos está menos sujeta a fluctuaciones y crisis financieras y a precios internacionales y está asociada a una producción más sustentable respecto a la conservación de suelos del agua y de la biodiversidad otro ejemplo que queríamos mencionar tiene que ver con lo que decíamos al principio de los medios de comunicación también como una base necesaria para el desarrollo de la investigación científica los avances de la investigación científica se difunden principalmente en forma de artículos científicos en revistas especializadas en las que la publicación suele ser avalada o revisada por otros científicos del área de la revista estas sirven como principal medio de comunicación tanto entre los científicos como entre los científicos y ramas aplicadas de la ciencia implican además de la comunicación estas revistas y la capacidad de hacerlas y de gestionarlas el desarrollo de software medios para almacenar información diseño o estrategias de diseño de edición y la gestión de la revisión por bares que cabe mencionar los científicos hacemos de manera gratuita algo importante es que los lineamientos de estas revistas respecto a que se publica que es relevante que no que es pertinente afectan o se establecen justamente como lineamientos en la investigación científica en general es interesante que a pesar de las facilidades que da la internet para la difusión del conocimiento actualmente la mayoría de los artículos son publicados artículos científicos son publicados en revistas que son propiedad de unas pocas empresas editoriales y con costos que van que son bastante considerables ahora hablaremos un poco de ellos estas revistas frecuentemente cobran a las universidades o a los autores por publicar y prometiendo promover los artículos y darlos a conocer y que sobresalgan en la ciencia dominante moderno occidental y cobran también a las universidades y a los lectores por acceder a los artículos además muchas de estas revistas retienen los derechos sobre los artículos que publican respecto a los cobros a los lectores nos cuesta o nos costaría en promedio 600 pesos consultar un solo artículo en estas revistas y los autores a los autores suele cobrárseles hasta 40 o 50 mil pesos por artículos publicados depende de la revista y de las condiciones en las que se publique esto puede contrastarse con un cálculo burdo de lo que la coordinación de la investigación científica de la UNAM destinó en el 2006 en promedio por investigador para el rubro de apoyo a la investigación científica que incluye materiales mantenimiento mobiliario equipo difusión y colaboración académica que fue de nuevo en promedio por investigador en esta coordinación de la UNAM de 27 mil pesos por otra parte este mismo año en el 2016 la UNAM pagó cerca de 320 millones de pesos por acceso a revistas científicas y técnicas lo que es aproximadamente cuatro veces el total del monto de lo que la coordinación de la investigación científica de la UNAM destinó en promedio a este rubro que mencionamos esta situación ha llevado a diferentes iniciativas bueno a un disgusto generalizado entre quienes hacemos ciencias y a iniciativas incluso de boicotear algunas casas y territoriales como el Sevier que publica por ejemplo estas revistas de aquí uno de los boicots que recientemente fue bastante sonado fue este que se llamó en inglés el costo del conocimiento y que nos pregunta o nos cuestiona los científicos sobre cuánto estamos pagando por nuestro propio trabajo además este boicot en particular tenía también su base no solo en los costos exagerados y consideramos injustos que muchas de estas casas estaban cobrando a los autores y a los lectores de los artículos científicos sino que también casas editoriales como esta misma el Sevier apoyaron y cabiliaron a favor de leyes en Estados Unidos que criminalizan el libre flujo del conocimiento en internet en contraste con con esta situación queremos hablar de dos iniciativas una de ellas la primera de la que vamos a hablar se conoce como Sci-Hop y la otra se conoce como Copit Arcade imaginen imaginen que hacemos una búsqueda en esta revista muy conocida en el ámbito científico que es la revista Nature sobre México y diabetes y queremos saber qué artículos han sido publicados sobre este tema vamos a encontrar una serie de publicaciones que salen aquí y supongamos que nos interesa leer a profundidad este artículo sobre la mortalidad en México ligada a cierto tipo de diabetes entonces intentamos acceder a él y lo que nos dice la página es que desde mi casa no puedo acceder a él porque no estoy suscrita a esta revista pero que si pago 199 dólares para suscribirme puedo leer el artículo completo como esto es mucho más de lo que se puede pagar dada la cantidad de artículos que uno tiene que leer y además es me parece nos parece injusto podemos probar ver qué pasa en Sci-Hub Sci-Hub es un repositorio que almacena y hace disponible una gran cantidad de artículos científicos en el que podemos poner la liga del artículo que estamos buscando y solicitarlo y entonces podemos ahora sí acceder al artículo completo que queríamos leer y vemos que de hecho era solo una pequeña nota este que sale aquí abajo que es tan solo un párrafo por lo que hubiéramos tenido que pagar 200 dólares está actualmente Sci-Hub tiene el orden de decenas de millones de artículos descargados por mes y una publicación reciente en una revista científica reporta que son artículos descargados por científicos de todo el mundo sobre todo de países llamados desarrollados algo interesante es que el mismo el CBER que mencionábamos la misma compañía el CBER que mencionábamos apenas ha demandado a la científica kazaja que lo creo razón por la que ella vive escondida y el sitio ha tenido que moverse de dominio y puede recibir apoyo monetario solo por vías encriptadas en respuesta a la demanda del CBER Alexandra Elbakian que es la que la estudiante o la científica que lo creo ha dicho que las editoriales hacen esta demanda a pesar de que contribuyan solo mínimamente a la publicación de los artículos que son de hecho esencialmente donados por los investigadores y que es una demanda ilegal puesto que viola el artículo 27 de la declaración de derechos humanos que reconoce el derecho a compartir los avances científicos y sus beneficios Otra experiencia muy interesante es la de un editorial en línea de libros digitales que se llama que conocemos como COPIT Este editorial tiene un catálogo ya tiene 10 años de funcionar y tiene un catálogo muy amplio de libros en diversos temas sobre todo ciencias de la complejidad transdisciplina pero también tiene libros de literatura y de temas muy diversos Algo interesante de este editorial es que está basada en una universidad pública y todo el trabajo editorial se hace por científicos pagados por esta universidad por lo que no cobra nada ni a sus lectores ni a los autores Por otra parte los libros se pueden descargar gratuitamente en línea y esto permite que se difundan muy ampliamente en todo el mundo Por ejemplo uno de nuestros libros favoritos en este editorial es este el científico Richard Levins en el que habla sobre cómo los científicos pueden trabajar dentro y fuera de la ciencia de la academia para transformar el mundo Este esfuerzo además de Copic se alimenta de otros esfuerzos colectivos de desarrollo de software y de marcos legales que evitan por ejemplo la privatización del conocimiento en estos libros los quienes publican estos libros retienen todos los derechos sobre su obra Es importante mencionar que tanto la experiencia de Sci-Hop como de Copic nos inspiran o nos dan una guía o nos muestran experiencias que nos pueden ayudar en pensar en cómo desarrollar nuestras propias bases técnicas y de comunicación para el desarrollo científico Sin embargo este tipo de esfuerzos tiene costos y frecuentemente se enfrenta directamente contra el capital Algunos de sus costos son por ejemplo que la creadora de Copic de Sci-Hop no pueda revelar su ubicación o por ejemplo que quienes han trabajado por 10 años en un esfuerzo como el de Copic no consideren no reciban ningún estímulo laboral o académico para seguir haciéndolo sino que por el contrario este tipo de esfuerzos se vean como algo que no vale la pena trabajar Entonces a partir de todas estas experiencias propias y de otros ejemplos y otros casos que conocemos creemos que nos podemos que tenemos algunas cosas que contribuir algunas experiencias que compartir pero sobre todo muchas preguntas que queremos plantear a esta comunidad como preguntas que nos parecen interesantes para seguir trabajando vemos que la técnica y los medios de comunicación como parte son parte integral del desarrollo científico y humano sin embargo que actualmente en lugares como México estas técnicas y medios son muy frágiles y cada vez son más dependientes de lo que se desarrolla y se genera en otros lugares pero nos preguntamos si esto tiene que ser así y vemos experiencias de ciencia popular como las de las cromatografías y muchas otras de ecotecnias y tecnologías apropiadas o de experiencias como la de Copit Sci-Hub Science for the People o muchas otras nos preguntamos qué podemos aprender de ellas qué ha fallado y qué ha funcionado creemos que esta reflexión revisar estas experiencias y reflexionar sobre ellas puede ser muy importante respecto a los medios de comunicación creemos que vale la pena preguntarnos quiénes son nuestros interlocutores cómo nos comunicamos con ellos y por qué y cómo debemos o queremos publicar en general pensamos o nos preguntamos si la separación entre técnica y ciencia hace más fácil la mercantilización de la ciencia volviendo a los científicos consumidores de tecnología y si vale la pena construir nuestros postes y matraces incluso si sale más caro que comprarlos vale la pena volver a hacer o reproducir algo que ya está hecho hacerse de tecnología es tener centros de ciencia de punta en donde simplemente se compran los mejores equipos y se operan estos equipos son ya parte de nuestro acervo tecnológico en otros ámbitos se habla de soberanía por ejemplo al hablar de soberanía alimentaria no sólo como el derecho de los pueblos a comer sino también como tener acceso a una cierta no sólo como el derecho de los pueblos a comer o tener acceso a una cierta cantidad de calorías sino también a decidir qué comen cómo lo producen y cómo lo distribuyen entre muchas otras cosas podemos análogamente hablar de una autonomía o una soberanía científica podemos aspirar a un conocimiento científico realmente universal con todos los aspectos técnicos y teóricos qué significaría y qué necesitaríamos para alcanzarlo con esto queremos agradecer a los compañeros con quienes hemos platicado sobre estos temas y que nos han facilitado algunas fuentes y datos y de nuevo a los compañeros que han organizado este Conciencias y nos han permitido reflexionar sobre estos temas y seguir trabajando en ello muchas gracias ¡Gracias!